Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición. Mi nombre es Miguel Payares, los saludo aquí en Ideas de Negocios, y los que están en vivo son las cinco treinta de la tarde, estamos aquí en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, y hoy vamos a hablar con una marca que tiene una gran historia, está conmigo Carlos Tames, gerente de la marca Carta Blanca, que nos va a hablar de una estrategia, una renovación que están haciendo dentro de la compañía. ¿Cómo estamos Carlos? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Un gusto, pues yo quisiera comenzar, Carlos, creo que todos conocemos a la marca, pero sí me gustaría que nos platicaras, por favor, ¿quién es? ¿Cuál es su presencia en el mercado? ¿Su participación? ¿En qué zona se vende? ¿En dónde tiene la dominancia del mercado? ¿Nos puedes dar un panorama general en datos, cifras, un poquito de historia? ¿Quién es Carta Blanca? Sí, mira, la realidad es que Carta Blanca es una marca que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, desde 1890, entonces ya es una marca con más de 130 años de presencia en el mercado y siempre con el mismo gran sabor y siempre con nuestro consumidor al centro de todo lo que hacemos. Y digamos que Carta Blanca es una marca que tiene mucha presencia hace algunos años solo en el norte del país y a partir de hace unos cinco o seis años aproximadamente decidimos expandirnos y es por eso que ya estamos en todo el país, salvo en el sureste de México, ¿no? Entonces digamos que tenemos presencia en todos los canales de venta, desde supermercados, abarrotes, centros de consumo, este, tenemos varias presentaciones que van desde las no retornables como lo es Caguamita, la lata 12 onzas, la 16 onzas y las retornables que son las 40 onzas, la 32 onzas y 12 onzas retornables, así como el cuartito, aunque el cuartito digamos que lo tenemos más disponible en el noreste del del país y digamos en términos de de participación de mercado, es una marca que viene creciendo, tenemos tres años ganando participación de de mercado eh aunado a la a la estrategia de penetración sobre todo en centro y occidente del del país. Excelente, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Me puedes abundar un poco en ese tema? ¿Cómo surge la marca? ¿Por qué trae esta historia? Cuando a mí me dicen Carta Blanca creo que sí trae un una una herencia digamos en este tema cervecero, ¿nos podrías abundar un poquito en este tema? Sí, mira, Carta Blanca es una de las cervezas fundadoras de de cervecería Cuauhtémoc, en su momento acá en Monterrey, fue de las primeras marcas en conjunto con Bohemia y con Indio, que bueno, Indio era la 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 cerveza Cuauhtémoc y por temas de de cómo le llamaba el consumidor se le cambió el nombre de Indio, pero es una de las marcas fundadoras de esta de esta gran compañía y es una marca de mucho arraigo este como te digo empezando acá en el en el noreste del del país y es una marca de mucha tradición que ha sido disfrutada pues por nuestros abuelos, nuestros padres, ahora por por nosotros y este y es esa marca que siempre ha respetado su legado y y es por eso que desde que se creó esta esta cerveza no le hemos movido ni un punto ni una coma a su receta, es decir es esta cerveza que puedes probar tú hoy es la misma que probó tu abuelo, es la misma que probó tu padre, es la misma que estás consumiendo y para nosotros ese es un motivo de orgullo porque en este mundo tan tan acelerado hay muchas modas que van y que vienen pero hay tradiciones que se han respetado a través de 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 los años como es esta cerveza como te digo pues ya con 130 años en en la espalda. Perfecto, creo que nos das un panorama general, un panorama amplio para saber la participación, el liderazgo que tiene esta marca, creo que todos lo ubicamos y creo que ya con esta parte de historia, parte de cifras, ahora sí platícame un poco de la renovación que está pasando con la empresa, con esta marca, bueno también con la empresa Heineken, que es que lo que buscan con esto y qué es lo que los orilló para hacer estos cambios. Mira, si bien es cierto Carta Blanca es una marca de mucha tradición, hay que irnos adaptando a los nuevos aspectos del mercado, a lo que busca el consumidor y digamos que es un acto de balance que tenemos que hacer entre los nuevos consumidores y nuestros consumidores leales de muchos años, es por eso que cuando iniciamos el proyecto del rediseño de imagen tuvimos que ser muy cuidadosos en qué caracteriza nuestra marca, qué es lo que más valoran nuestros consumidores y eso conservarlo y qué cosas podemos cambiar para ser más atractivos a los nuevos consumidores o a consumidores que ya consumen hoy cerveza pero que no nos han probado. Y entonces es por eso que decidimos darle total protagonismo a nuestro logo que es icónico, ese logo digamos no ha cambiado en el tiempo, limpiamos un poco más las etiquetas, dejamos estas medallas que ha ganado la cerveza por ejemplo en París y las dejamos como parte de su logo y limpiamos un poquito la imagen y digamos no es solamente un tema de cambio de imagen sino también de poner la presentación correcta en el lugar correcto y es por eso que sacamos Caguamita que ha sido un éxito mucho más con los jóvenes. Caguamita ha sido algo que nos ha ayudado a ir rejuveneciendo la marca pero seguimos consintiendo a nuestro consumidor de siempre con nuestros caguamones, nuestras caguamas, nuestras medias y otra de las cosas que también hicimos este año fue lanzar la 16 onzas, lanzamos la lata 16 onzas muy enfocadas hacia centro y occidente y esto con la razón de esa es la presentación preferida por el consumidor de centro y occidente, es por eso que para nosotros cada vez que hacemos ya sea un cambio de imagen, una extensión de línea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a nuestro consumidor, al momento de poner al consumidor en al centro y al momento de sumarle las necesidades que hay de mercado y la realidad que estuvimos viviendo con COVID, entonces con estas tres cosas podemos generar estrategias que nos han ayudado a seguir penetrando el mercado. No solo es un cambio de imagen sino también poner la presentación indicada en el lugar ideal, eso es lo que estoy entendiendo y también bueno con todas estas innovaciones que me estás presentando, Carlos, bueno que bien hacia adelante, como está, creo que el tema cervecero siempre hay una competencia importante, creo que ustedes están buscando diferenciarse, tendrán algunas metas, tendrán algunos objetivos, cómo estará la marca en los próximos meses, estarán analizándola, estarán haciendo promociones en puntos de venta, no sé qué viene hacia adelante, qué están planeando. Sí, tienes mucha razón en tu comentario, el mercado de las cervezas es un mercado altamente competitivo, hay muchos competidores allá afuera y nosotros tenemos una estrategia muy clara de hacia dónde vamos y es seguir hoy con lo que empezamos a sembrar este año, yo creo que el año que viene es el año de cosecha, este año fue el año de siembra y justo vamos a seguir enfocando nuestra estrategia a impulsar la retornabilidad por un lado para atender a nuestros consumidores de toda la vida y darle su lugar también a la no retornabilidad con la caogomita, con la lata 12 y con la lata 16 onzas, atendiendo estos nuevos consumidores de marca y por supuesto que tendremos actividades en digital, que es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos para seguir estando en la mente de nuestros consumidores y seguir adelantando pasos a la competencia. Excelente, me parece perfecto, creo que esto me ayuda para tener un panorama, hay un tema importante, siempre que se habla de cerveza también se habla de consumo responsable, qué está haciendo la empresa, qué están haciendo ustedes para evitar que los menores estén tomando, qué estrategias de sustentabilidad que tienen, además de todo este tema comercial, ventas, crecimiento, cuál es la visión de la empresa en estos temas que preocupan a la población. Sí, y es un gran tema, nosotros como compañía, una de nuestras principales labores es no permitir la venta de alcohol a menores, tenemos como compañía una cadena que se llama SIX, es cadena de retail que tenemos y ahí lo que estamos haciendo es poner visiblemente hacia el consumidor que si no trae su credencial de elector, no puede comprar cerveza y además tenemos un programa de auditoría interna para verificar que eso esté sucediendo, para nosotros eso es, eso es muy, muy importante, esa es una. Por otro lado también tenemos algunas otras estrategias para evitar el consumo excesivo de alcohol y entonces tenemos variantes en nuestro portafolio de cerveza sin alcohol, que también ha tenido una gran aceptación entre el público, esta marca es Heineken 00 y así como estas acciones hay diversas acciones que tomamos a nivel local con los gobiernos locales, con ONGs regionales o nacionales para evitar el consumo de alcohol en menores y para evitar el exceso de consumo de alcohol en adultos, son dos temas distintos que tenemos que abordar. Excelente. Sí, y otro, un último tema que también para nosotros es muy importante, es el tema de la ecología, entonces para nosotros también es muy importante empujar la retornabilidad, ya que estos envases van y vienen y no generamos tanto desperdicio como con otros envases, entonces esa también es parte central de nuestra estrategia, cómo tenemos menor impacto por nuestras operaciones en donde estamos. Excelente, interesante, todo esto que nos planteas, creo que siempre estas acciones de responsabilidad, las personas, todos estamos atentos a ellos, además del crecimiento como marca que ustedes tienen y la preferencia y el liderazgo que tiene en el mercado. Para ir concluyendo, te pregunto, ¿qué tendencias has identificado o qué tendencias ustedes ven desde carta blanca en el consumo? Creo que ya me diste un poco de este análisis al inicio con parte de las acciones, pero lo pregunto directo, ¿qué tendencias, cómo está cambiando el consumidor el consumo de este tipo de bebidas en medio de la pandemia y ahora ya un poco con semáforo verde entre sí? Mira, pues han cambiado los hábitos de compra, los hábitos de consumo, sí se vieron afectados en un inicio, pero más por un tema de disponibilidad que por el consumo en sí, y entonces los hábitos de compra han cambiado muchísimo. Antes todos nuestros consumidores, a la mayoría de nuestros consumidores, iba a su tiendita de la esquina, compraba su cerveza y la disfrutaba en casa. Ahora lo que estamos empezando a notar es el poder que tienen las redes sociales y el poder que tiene el comercio electrónico en el consumo. Es algo que se disparó exponencialmente a partir de la pandemia y como dices, oye, ahora ya estamos cambiando o estamos regresando al semáforo verde, ¿no? En la mayor parte del país, pero es un hábito de compra que se queda en el consumidor. El consumidor ya adoptó estas nuevas formas de comprar y de consumir la cerveza, entonces esa es una tendencia muy importante y aunque nosotros somos una marca mucho más tradicional, el consumidor nos está buscando en redes sociales mucho, nos está buscando en comercio electrónico mucho, en servicio a domicilio un montón, entonces creo que esas son tendencias a las cuales estamos atendiendo hoy en día, pero tenemos que potencializar hacia el futuro. Esa es una. Y dos, evidentemente el tema de todos los centros de consumo, ¿no? Ahí sí hubo un gran impacto donde por el tema de la pandemia pues muchos centros de consumo tuvieron que, digamos, suspender sus operaciones, pero poco a poco vamos de regreso, ¿no? Y entonces creo que esto de una nueva normalidad no existe, más bien esta es la nueva normalidad que ya estamos viviendo y hay que adaptarnos día a día. Entonces para mí estas son las tendencias importantes, como el comercio electrónico toma una gran, gran relevancia para nuestro consumidor. Excelente, fíjense en nuestra querida audiencia que en este momento voy a leer si me permites, Carlos, rápido los mensajes, pero fíjense estas tendencias importantes que nos dicen, la presencia de redes sociales, la fuerza, el comercio electrónico, el servicio a domicilio, parte de las tendencias de las que nos hablaba Carlos Támez, bueno, ellos en los corporativos, en Heineken, en la marca Carta Blanca, creo que tienen este termómetro, escuchen estas empresas líderes, porque les pueden dar ideas, pueden incentivar su creatividad cuando ustedes también escuchan esto para ver cómo lo utilizan a su favor. Y leo rápidamente algunos comentarios, gracias a Nayadira, Marcela Garfias, que están saludando a nuestro entrevistado, dicen una cerveza con mucha tradición, gracias Anaí, también es perfecta, dice Marcela Arturo, nos manda emoticon, gracias estimado Arturo, dice Nayadira, las caguamitas son ricas, muy ricas, bueno, me han contado. Elia Ríos dice, la cerveza es mi bebida favorita, es una delicia, gracias Karen Ortiz. Bueno, a mí me ha tocado ir hasta, por ejemplo, en Alemania, es toda una cultura beber cerveza, la beben la comida, la beben en el Oktoberfest, creo que aquí en México todavía hace falta impulsar el consumo de cerveza, el seguir incentivando esto, de manera obviamente responsable. Y bueno, para cerrar, un último comentario, ¿qué esperan, cómo espera cerrar 2021 Carta Blanca, estimado Carlos Tames? Bien, la realidad es que el 21 ha sido un muy buen año para nosotros, no solo si lo comparamos contra el año pasado, que fue un año, digamos, atropellado por todo el tema de pandemia, pero incluso si lo comparamos contra el 2019. La realidad es que, como comenté hace un momento, creemos firmemente que la presentación correcta, en el lugar correcto, al precio correcto, es lo que está buscando nuestro consumidor, y es algo que nos ha dado muchos, muchos frutos. Entonces, en realidad, en resumen, el desempeño de Carta Blanca ha sido, por decirlo, moderadamente muy bueno, muy buen desempeño. Excelente. Carlos Tames, gerente de la marca Carta Blanca, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto, de verdad, por aquí. Gracias por esta excelente entrevista. Muchísimas gracias, y a sus órdenes, un placer estar con ustedes. Buen día.